¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy vamos a realizar una maqueta del cerebro. Bueno y como materiales vamos a necesitar lo siguiente. Bueno tenemos por acá tecnoport, cartón, cartón un poquito más duro, manguera flexible, delgada, silicona, pistola de silicona, palito de brochetas, cerámica, una o dos bolsas, lápiz, cúter, pinceles, balita de chenil, centímetro, tijera, pinturas acrílicas, un cortador de tecnoport, cartulina. Bueno ahora sí vamos a empezar nuestra maqueta. Bueno lo primero que tenemos que hacer es una cartulina. Hemos dibujado la silueta del cerebro. Lo hemos cortado. La medida es de 22 por 25. Esta medida la vamos a trabajar. Ahora este molde la vamos a pasar en un pedazo de tecnoport. De esta manera lo fijamos para luego vamos a cortarlo con el cortador. Bueno una vez sujeto sobre el tecnoport con nuestro cortador vamos a cortar. Solamente presionamos de esta manera lo dejamos deslizar nada más el cortador por la silueta. De esto vamos a tener que hacer tres moldes. Una vez que hemos cortado los tres moldes lo vamos a pegar uno sobre el otro. Con un poco de silicona lo echamos. uno sobre el otro. De esta manera. Bueno una vez pegado las tres bases lo siguiente que hemos marcado con lápiz donde lo vamos a cortar. Bueno una vez pegado las tres bases lo siguiente que hemos marcado con lápiz donde lo vamos a cortar. vamos a rebajar. Vamos a rebajarle un poco de esta manera. Así tenemos que darle una bajada, un corte en ambos lados. Una vez cortado esta parte ahora de la misma manera le vamos a hacer un corte. en esta parte. Tiene que quedar así. Ahora para darle la forma con el cúter vamos a ir cortando así a los bordes. todo alrededor. Para luego me olvidé decirle una pequeña lija. Con la lija lo vamos a lijar para que quede redondeado. de esta manera. De esta manera lo lijamos. Bueno una vez que lo hemos lijado en esta parte. Así. Para que quede medio ovalado. De la misma manera vamos a lijar todo esto. Para que nos quede así ovaladito. Después de haberlo lijado. Después de haberlo lijado de esta manera. Así tiene que quedar cuando lo hemos lijado. Lo siguiente que vamos a realizar. Vamos a comenzar a echar la cerámica. Esta cerámica vamos a empezar por esta parte. La cerámica es moldeable. Lo que vamos a realizar con la cerámica. Dale ligeramente vueltas así. Como formando gusanitos. De esta manera. Ahora lo siguiente que vamos a realizar. Le echamos un poco de silicona. En esta parte. Para que pueda pegar. Y luego comenzamos a pegar. De esta manera. Así. Bueno. Estamos avanzando. Hemos hecho esta parte. Ahora. Continuamos. En esta parte. Como les decía. La cerámica. Es como una plastilina. Parecida. Parecida a la plastilina. La diferencia. Que cuando se seca. Se pone dura. Es fácil de moldear. Fácil de trabajar. De esta manera. Lo trabajamos. Una vez que lo tengamos. Una vez que lo tengamos así. Echamos la silicona. Donde lo vamos a pegar. Y luego lo comenzamos. Y luego lo comenzamos. A hacer de esta manera. De esta manera. Bueno. Una vez que hemos avanzado. De esta parte. De esta manera. Así. Así también va a quedar esta forma. Acá. Hemos. Hemos dado la forma a la cerámica. Ahora lo que vamos a hacer. Vamos a empezar. En esta parte. Echando la silicona. Y luego. La cerámica. Bueno. Luego de haber avanzado. La mitad ya. Así. De esta manera. Nos tiene que quedar. La cerámica. Esto cuando se enfría. Se seca. Se pone dura. Ahora. Vamos a continuar. Con esta parte. Como les decía. La cerámica. La cerámica. Y como una plastilina. Moldeable. Lo estiramos. Como si fuera una plastilina. Y luego. Echamos silicona. Donde vamos a colocarla. Para comenzar a pegarla. Primero. Seguimos avanzando. Estamos en esta parte ya. Casi terminando. Como les decía. Echamos un poco de silicona. La cerámica. De esta manera. Vamos colocándolo. Así. De la misma manera. Seguimos. Acá. Bueno. Así. De esta manera. Estamos acabando esta parte. Ahora. La siguiente. Es. En esta otra parte. Que este es el cerebelo. De qué manera. Lo vamos a echar a cerámica. Es diferente. La cerámica. La cerámica. La vamos a expandir. De esta manera. Echamos. Un poquito de silicona. La cerámica. Lo expandimos. De esta manera. Bueno. Una vez que hemos expandido la cerámica. Ahora. Lo siguiente. Con un palito brocheta. De la parte de la punta. De esta parte. Lo vamos a marcar. En la parte. Lo que va a ser. El cerebelo. En esta parte. De esta manera. Miren. Bueno. Miren. Así. De esta manera. Cuando lo hemos marcado. Con una parte de la punta. Así. De esta manera. Nos tiene que quedar. De la misma manera. Vamos a marcar. Acá. En la otra parte. Ahora que hemos terminado. De marcarlo. Lo siguiente. Que vamos a realizar. En el cartón. Hemos dibujado. La parte. De la médula. Donde va a ir. En esta parte. Vamos a poner esto. Vamos a cortar. Cuatro. Pedazos. De esto. Y también. Bueno. Hemos dibujado. De la misma forma. Estas otras partes. Que van a ir. En esta parte. Del cerebro. Vamos a cortarlo. Luego de haberlo cortado. Y pegado. Esto. Acá tenemos. Los moldes cortados. Donde van a ir. En esta posición. Lo vamos a pegar. Esto. Va a ir acá. En el cerebelo. En esta parte. Luego de esta parte. Lo vamos a mostrar. Para luego pegarlo. Cómo va a quedar. Así. Y este de esta manera. Bueno. Luego de haberlo pegado. De esta manera. Así. Así tiene que quedarnos. Ahora. Lo siguiente. De la manguera flexible. Hemos cortado. Dos. Trozos. Dos pedazos. Donde lo vamos a colocar. En esta parte. Lo vamos a pegar. Y luego lo vamos a pintar. De color rojo. Ahora vamos a empezar a pintar. Primero empezamos. En esta parte. Vamos a pintarlo color rojo. Bueno. En la parte del cerebro. En esta parte. Lo vamos a pintar. Estos dos colores. Naranja. Con el color piel. Para darle una. Una diferente tonalidad. De esta tonalidad. Todo el cerebro lo vamos a pintar. Y vamos a pintar. Avanzando. De esta manera. Naranja. Con un poquito de piel. Para darle otra tonalidad. Así vamos a avanzar. Y vamos a pintar toda la parte. Solamente del cerebro. Esto. Bueno. Lo estamos pintando. Ya. Estamos avanzando. La mitad. De nuestro cerebro. Ahora. Continuamos. Con la otra parte. Que es esta. Bueno. Continuando. Pintando. En esta parte. Para luego. Vamos a proseguir. En esta. Vamos a terminar acá. Y luego. El cerebelo. Bueno. Ahora nos toca pintar. El cerebelo. La parte del cerebelo. Vamos a pintarlo de este color. Bueno. Ahora luego. Con el chenil. La varita de chenil. Vamos a cortar. Varias varitas. Que estos van a ir. En esta parte. Lo vamos a pegar. De esta manera. Bueno. Ahora que lo hemos pintado. Que lo hemos puesto. El chenil. En esta parte. Lo siguiente. Vamos a tener que ponerlo. Sobre una base. En esta base. De tenopor. Hemos medido. Treinta. Por treinta y cinco. Sobre esta base. Le vamos a pegar. Una cartulina. Es el color. Para no. Sobre ella. Va a ir nuestra maqueta. Una vez que hemos pegado la base. La cartulina. Ahora. Vamos a pegar. Nuestro trabajo. El cerebro. En esta posición. ¿Sí? Le vamos a echar un poco de silicona. En la parte. De a bajo. Ahora le vamos a colocar. El título. Y su nombre. Bueno. Hemos terminado. De ponerle los nombres. A nuestra maqueta. Del cerebro. Así nos ha quedado. Bueno. Espero que te haya gustado. Este video. Si es así. Por favor. Te. Pido que te suscribas. Me regales un like. Y lo compartas. Con tus amistades. Nos vemos en nuestro próximo video. Bendiciones.